...estadio esté lleno, y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Venga, una pregunta rápida, ¿quién será la figura clave? Bueno, Robert Lewandowski, vaya delantero Lewandowski, técnico, goleador, potente, es que le puedes echar balones directos, puede jugar por abajo, cualquier cosa lo hace bien. Sí, cuando está él es difícil mirar a otro, seguro que nos regala todo un espectáculo. Golpea hacia atrás en busca del portero. Joao canceló. Lewandowski. Y la juega hacia la izquierda. Un buen pase y podría colarse. Recibe ese contacto y es falta. Ha provocado el enfado del árbitro y se ha merecido una amonestación. Parece que por fin se le acabó la suerte. ¡Ahí va el remate! Ha puesto a prueba el portero. Aplaudo el paradón del portero. Está claro que se lo merece, la atajada es bárbara, bárbara. ¡Se le va buscando el remate! ¡Se ha ido por poco! Piontek, tenía que haber aprovechado mejor esa ocasión, sin duda. El Barcelona ha salido con mucha fuerza en estos primeros minutos. Ambos equipos buscan el modo de sorprender al rival. Parece que estamos en una primera fase de tanteo. Eso es muy habitual en fútbol, en la que ninguno de los dos equipos quiere asumir demasiados riesgos hasta que se asienten en el campo. Encadenan pase tras pase con un juego precioso. Intenta jugar con él, pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos. ¡Vaya, lo han pillado! ¡Oportunidad! ¡Y la sigue! ¡Gol, gol, 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 gol del Barcelona! ¡El Barcelona se adelanta en el marcador! Lo ha hecho muy bien en la primera atajada, pero nada que hacer en el segundo disparo. Muy bien jugado, perfecto. Si doy la jugada, sabiendo que al portero le resultaría muy complicado. ¡Arriba y cabezazo! La juega arriba en largo. ¡Esto huele a contraataque! La controla y tiene espacio. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Decide jugar por la izquierda! ¡Existe el contacto y eso es falta! ¡Hoyt! ¡Se va directo a la ducha porque ya tenía una tarjeta amarilla debido! ¡Solta y cabezazo! ¡Gol! ¡Y deja su sello en el marcador! ¡Increíble! ¡Te despistas un momento y empatan! No sé ya ni cuántas veces habré visto esto, ¿eh? Un equipo encaja a un gol, se recompone enseguida y contraataca. Es que no se pueden sacar conclusiones por mucho que vaya el empate, no se puede. Pero igual los rivales les han ayudado más que otra cosa, ¿eh? Lo están celebrando tímidamente, pero eso sí, lo reclama como suyo. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. ¡Merecidísima remontada, eh! ¡Merecidísima! Parece que el rival se durmó en los laureles tras adelantarse el marcador y no supo ponérselo difícil. ¡Vaya día! ¡Eso es gol en propia puerta! ¡Eso es gol en propia puerta les va a desmoralizar bastante! ¡Merecidísima remontada, eh! ¡Y se viene un cambio de jugadores! Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. ¡Sobstitución para Barcelona! ¡Número 28! Aunque con una ligera dosis de suerte. ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Ansufati! ¡Abre el campo! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Llega y se la lleva de calle. ¡Ahí va un jugador en buena forma! ¡Ahí va un jugador en buena forma! Y uno de los dos equipos está más feliz que el otro. ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Allá va el centro! ¡Ahí va el centro! ¡Ojo! ¡Qué peligro! ¡Consigue salir! ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! ¡Y la reci... ¡Menudo disparo! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! ¡Consigue volver a marcar en cuestión de minutos! ¡La ha puesto donde ha querido! ¡Y el portero ni la ha oído! A veces, a veces es mejor no pensarte las veces y probar suerte. Le pegó de... Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda parte. Julio, coméntanos, ¿qué te ha parecido la primera mitad? Creo que estamos ante el ejemplo perfecto de qué hacer cuando te expulsan a un jugador. Han completado varias jugadas defensivas de mucho nivel. Y eso se debe a la tremenda disciplina que han demostrado desde la tarjeta roja. 1-3 en el marcador. Dos goles separan a los dos equipos para la segunda mitad. La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. Forzaron un nuevo saque de banda. ¡Consigue conectar el pase! No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Ha calculado mal la distancia. Él ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. ¡Pelotazo y largo hacia adelante! ¡Intenta colarla! ¡La recibe! ¡Logra despejarla! ¡Eso es saque lateral! ¡Modrich! Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Un balón en largo, pero me da que se le ha torcido la mira. ¡Modrich! El guardameta la manda lejos. ¡Interesante balón! ¡Desde ahí puede entrar! ¡Parece que sale de esa! Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡La manda a la otra banda! ¡Noyer! ¡El portero la envía a zona ofensiva! ¡Ansufati! ¡El Salerno ha tenido una potra increíble! Llega justo a tiempo para realizar el corte. Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número. Pero si no queda otra, es la mejor decisión. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. No tenía intención de dejarlo pasar. ¡Consigue salir! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! El Barcelona consigue escapar de una situación peliaguda. Seguro que el entrenador está orgulloso de esa. ¡Eso parece falta! ¡Sí, sí! ¡La ha pitado! ¡Que el árbitro ha tardado lo suyo! ¡Pero le saca la roja! ¡El Salerno se ha quedado en inferioridad numérica! ¡Y se ve obligado a retroceder! ¡Un buen pase y podría colarse! ¡Recibe el balón! ¡Oportunidad de remate! ¡Se acaba de ganar la aprobación desde el banquillo! ¿Si esto que acabas de hacer no te inspira para defender? El Barcelona va a sacar su segundo córner. ¡Tan solo un córner para el rival! ¡Un buen balón! ¡Y llega la ocasión! ¡Va por el rechace! ¡Gol! ¡Pues nada! ¡Otro más! ¡La brecha hecha de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro! Estuvo muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. El portero se la puso en bandeja, pero él tenía que llegar a la pelota y dirigir la puerta. Y lo ha hecho. ¡Ocasión clara! ¡Si se llega a cortar las uñas esta mañana no la desvía! Tenía el disparo en 13. ¡Alta! ¡La acción ha sido clara! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Buen ejercicio de posesión ahora! ¡Consigue conectar el pase! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Intenta colarla! ¡Buena combinación acompañada de los movimientos maravillosos! ¡Modrigs! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡La controla y tiene espacio! ¡Y vuelven a tener la posesión! ¡Halan! ¡Pasan a la alternativa! ¡Parece que sale de esa! ¡Menuda birria de pase! ¡Un descanso que viene de perlas! ¡Comete falta! ¡Consigue conectar el pase! ¡Consigue conectar el pase! ¡Dispara! ¡Messi! ¡Gol! ¡Golpeó el cuero con confianza! ¡Y ahí está el resultado! ¡Es gol! Está claro que uno de los dos equipos se va a llevar el encuentro. La cuestión es por cuánta diferencia de goles. Lo ha hecho muy bien en la primera etapa. El árbitro da por finalizado el encuentro. Sus rivales empiezan a pensar que delante tienen un tornado. Superan a todo el mundo. ¿Y a qué velocidad? Messi. ¡No sorprende! ¡No! El árbitro da por finalizado el encuentro. Lados. 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 ¡Suscríbete al canal!